En GMV transferimos al sector industrial toda la tecnología y experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años en el sector espacial. Ponemos al servicio de nuestros clientes toda nuestra ingeniería para acompañarlos en el camino de la transformación digital cubriendo todas las fases del ciclo de vida de los retos que nos plantean. Actualmente estamos trabajando en varios proyectos de automatización con robótica industrial colaborativa y autónoma. Por ejemplo, en el sector oil and gas empleamos robots industriales que permiten mejorar la eficiencia de los procesos pasando de horas a minutos o robots autónomos combinados con inteligencia y visión artificial para realizar tareas de inspección rutinarias o que supongan un riesgo para las personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.